Bien, estamos de vuelta aquí en el programa especial desde el CADE para la Mula. Por ahí pasó alguien y jaló el cable y se fue la señal. Nos habíamos quedado con Alberto hablando sobre la parte esta de... este círculo pernicioso en el cual, claro, ves a un estado tan ineficiente que lo que haces es decir, no quiero saber nada que el estado mejor que no haya estado. Entonces es como un círculo vicioso. Bueno, porque si bien racionalmente uno debería pensar que lo que requieres es un estado más fuerte, al menos, y tal vez un poco más grande, yo diría que requieres un estado más grande en el Perú, instintivamente diríamos de alguna manera, dices ya, o sea, estado mejor no porque funciona mal. Entonces como es ineficiente y ha sido ineficiente, no requerimos más estado. Que es un poco lo que uno lee desde los sectores de derecha o liberales en el Perú. Sí, o sea, hay un escepticismo total de que el estado pueda convertirse en algo útil y en algo positivo, y eso a mí me parece que hay que quebrarlo, porque realmente necesitas estado para un montón de cosas, y necesitas sobre todo en una sociedad tan desigual. Por ejemplo, yo creo que el tema básico es, por ejemplo, la educación. Es normal, relativamente normal, que en los países, tu élite, tu clase alta, mande a sus hijos a los colegios privados y a las universidades privadas. Lo que es normal es que en un país solo los muy pobres manden a sus hijos a educarse a la educación pública, y que por lo tanto no consigue la atención del resto de la sociedad, que finalmente nunca se cruza con un colegio ni con una universidad pública, salvo algunas excepciones. ¿Cierto? Entonces, sí hay una necesidad de tener una mirada un poco más positiva del estado, aunque tú no te cruces con esas dimensiones del estado. Es decir, ¿qué vas a hacer con la educación pobrísima que tenemos? ¿Qué va a ser como mano de obra de acá a 20 años la gente que se está educando en colegios hoy? Entonces, los niveles de comprensión lectora o de matemáticas que hay en el Perú seguimos siendo últimos, pero maleados. Y es interesante porque ahora estuvo, quiero mencionar ese tema el presidente de la región Moquegua, el señor Vizcarra, que por lo demás es quien logró este acuerdo entre Calleveco y Estrata para que se llegara a cabo el proyecto, y hacía mención a algo que es cierto, que es que Moquegua ha logrado ser el mejor departamento en comprensión lectora en el país, siendo un departamento pobre. Es decir, no es un tema de recursos, a veces es un tema de visión, de dónde quieres ir y de cómo tienes que hacer las cosas. Sí, no es un tema nada más que de recursos, más bien a mí me parece que hay un montón de cuestiones no de recursos, muchas veces los recursos los tienes, el problema es que no tienes la capacidad, a veces las instituciones están mal diseñadas, a veces las instituciones tienen dificultades para desplegarse sobre el territorio, las debilidades institucionales son de un montón de tipos, no son necesariamente de tener un montón de dinero. Para mí el ejemplo fundamental de esto es el fútbol peruano. O sea, el fútbol peruano, tú piensa en el año 89 cuando el país, que el fútbol estaba quebrado, éramos últimos en la eliminatoria. Luego has tenido una época de expansión económica brutal, la selección tiene camisetas Super Fashion, hay la Vivena, entró plata por Telefónica para transmitir el descentralizado, jugadores se fueron a Europa, y tus resultados en la eliminatoria son exactamente lo mismo que cuando todo estaba quebrado. Claro, porque la federación sigue siendo la misma, Burga sigue estando ahí. Tienes ahora a jugar en Europa que antes no tenías, tampoco importa, ¿no es cierto? O sea, hay algo distinto que está haciendo que ese resultado sea constante, que es que eres el último de la tabla. ¿Por qué estás al fondo a pensar con plata, sin plata, con jugadores, sin jugadores? Hay algo que está fallando que es de otro nivel, ¿no es cierto? Ahora, esto me lleva al punto final de la conversación. En este primer día se ha hablado del tema de visión y de liderazgo. Para romper esa concepción que se tiene de lo que debe ser el rol del Estado, hay que hacer lo que decía el presidente regional de Moquegua, tienes que construir una visión compartida, que también lo dijo Carlos Eduardo Aramburu. Ahora, eso es complicado de lograr, ¿no? O sea, ¿cómo logras construir una visión compartida? ¿Eso es algo que en verdad se debe esperar? ¿O es un tema que más bien, siendo realistas, uno debería esperar de las élites que conducen el país? Ya sean las élites políticas, económicas, culturales, sociales, pero que ni siquiera entre ellas se han sentado a conversar sobre ello ya. Queremos construir ese país, vamos a ver quién, o sea, ¿qué hacemos cada quién? Sí, pues la construcción de una narrativa común, ¿no? Se está construyendo, yo creo, poco a poco y se ha logrado un montón. Yo creo que en realidad uno es crítico hoy, pero también si comparas con lo que era seguramente hace unas décadas, se ha avanzado un montón en la construcción de ese ideal nacional. Yo creo que se ha avanzado. ¿Ahora necesitas? Pero los conflictos sociales te demuestran que no, ¿no? Claro, o sea, Gonzalo Tamaño decía un dato bien interesante ahora, que si tú agarras el PBI per cápita de la costa, es de 10 mil dólares por persona que es igual al de Chile. Que el problema viene cuando, nuestro problema de comparativo de ingreso per cápita viene cuando vas hacia la sierra y hacia la selva. Los conflictos sociales están allá. Entonces eso que hay una visión comparativa también de repente es que en la costa hemos comenzado a construirla, pero digamos Conga, el Moquehuazo y todas esas cosas te demuestran que hay mucho que recorrer ahí, ¿no? Pero es que de nuevo, depende de qué nivel pensamos que es esta suerte de construcción mental que compartimos. Es decir, no sé si es realmente una cosa tan cognitiva o si hay que sentir que disfrutas de una serie de servicios, de relaciones con el Estado y con el país que sean más homogéneos y menos desiguales. Entonces yo no creo, la verdad, que haya, no sé si en todos, pero no diría que haya un problema de legitimidad de la construcción nacional. Yo no veo que esas marchas tengan componentes no nacionales o que más bien veo marchas con banderas peruanas. Veo, Carlos Ibalmedores siempre citaba esto de peruanos, carajo, ¿no? Creo que eso está ahí, o sea, hay una demanda de un Estado mejor, pero no tiene por qué ser necesariamente una crisis de la construcción, de la idea nacional que sostiene a ese Estado. Me parece que hay un problema de legitimidad del Estado, sin duda, pero lo que la gente quiere es tener un mejor Estado nacional, tal vez porque justamente se siente parte de eso y que tiene derecho a conseguirlo, ¿no? Ahora, claro, uno puede esperar que eso siga como un camino inercial, que es un poco lo que venía pasando en el país, con líderes como Gastón Acuro tratando de, ¿no?, de concretizar mucho más este tema de la identidad o tratar de ponerle como un impulsor, que en algunos países ha sido el Estado quien lo ha hecho. Y Asia es un ejemplo claro. ¿Tú ves en los líderes, en la política claramente no hay nada, ¿no? Pero ¿ves en algún espacio en el país liderazgos capaces de empujar este proceso? ¿En tu generación...? A ver, yo creo que el tema del liderazgo, yo diría que ha habido liderazgo, o élite, para un término de ser más reciente, en ciertos sectores del Estado, ¿no?, en los últimos años. Parece que MEF, manejado por un líder, tiene un liderazgo importante, que es parte del éxito. La revolución de las carreteras en el Perú se explica, porque no conozco el sector, pero tiene que haber gente que ha estado liderando eso de una manera correcta, eficiente, y que está en el origen de esto. Ahora, en el mundo más político tienes un problema de liderazgo serio, ¿no? Yo creo, por ejemplo, para mí el ejemplo más claro de eso es Keiko, ¿no? O sea, tiene unas deficiencias de liderazgo bien serias. O sea, es... A pesar de que una serie de gente, ha dicho, tienen ciertas condiciones para construir un partido, lo cierto es que no consigue darle este carisma democrático, centrista, que se supone que ella quiere. Finalmente las bases se le soliviantan y no tiene la posibilidad para, hacia adentro, construirse en una lideresa que tire hacia el centro a su partido, y hacia afuera también anda medio perdida en la posibilidad de convertirse en la clara lideresa de la oposición. O sea, entonces ahí yo creo que hay una suerte de problema de liderazgo en ese caso. Y creo que podría aplicarse ese análisis a otros líderes que tenemos que no son muy eficientes al construir eso, ¿no? Pregunta final. ¿Ves a Nadine con capacidades de liderazgo? Bueno, ya no solo mi capacidad, sino que todo hace indicar que ya lidera, ¿no? No, yo sé, pero así como es diferente ser candidato de ser presidente, es diferente ser primera dama sin asumir tus responsabilidades a ya ser un candidato y ser un presidente, ¿no? O sea, hay unos saltos ahí que no son menores. Sí. No sé, creo que hoy día Carlos Eduardo me citó una frase que me parece buena, ¿no? No, ya no me acuerdo de quién la citó, de Benavides creo que decía que en el Perú nada es fácil, pero todo es posible. Así es. Con eso nos vamos a quedar. En el Perú nada es fácil, pero todo es posible. Bien, Alberto, muchas gracias. No, gracias a ti. Seguramente vamos a aprovecharlo para conversar en los siguientes días. Bueno, nos vemos mañana, que seguramente seremos con más entrevistados acá desde la Cade y con Rolando Toledo en la conducción, que está allá atrás de la cámara escondiéndose, pero mañana va a estar acá. Ya nos vemos, chao. Gracias.